este día vamos a continuar con el recorrido que tenemos pendiente de esta bonita ciudad concesión batre vamos a mostrarles como siempre calles principales parte del parque y unas bonitas imágenes de droga excelente antes aquí era un montón de palos charrales y todo si aquí yo lo bebían y la hierba se movía se movía qué onda familia bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal este día les vamos a mostrar la segunda parte de esta bonita ciudad concepción batre donde vamos a mostrarles la zona norte de esta ciudad sus calles principales y de entrada queríamos decirles que al solo que comienzan a este vídeo dejen su like comenten y compartan los amigos para que más gente nos vea acompañó vaya que andamos en el mero centro de la ciudad de concepción batre lo vamos a meter al mercado y vamos a salir aquí un poquito para mostrarles cómo está el parque para salir ya la zona norte para seguir demostrando cómo está este bonito municipio de concepción batre y les traiga buenos recuerdos para los que están en otros departamentos en otro país la primera parte ha tenido buena aceptación porque me imagino que hay bastante gente de aquí de concepción batre que nos mira sí sí porque han comentado bastante y de hecho pues no lo hicimos todos hicimos la parte la mitad sur verdad la mitad es correcto y vamos a mostrarles la parte norte de este bonito para esta bonita ciudad de mirada a los espaldos porque hoy vas a salir y hasta chul va a salir vaya aquí en la entrada y como lo reciben va excelente este es el mercado mira como ves es pequeño no hay mucho que solo es un solo un medio pasillo pero de mole para que no sé que lo único que sí está completo hay de todos ellas hay verduras hay carne el huevo y prácticamente son como unos 10 metros de mercado pero antes antes como te explicaba aquí era el súper era una tienda bien fuerte y está topado a veces el mercado no siempre pasa tranquilo vaya y lo vamos a meter acá y ya te voy a explicar algo de este de este parque fiesta esta es como la entrada por la parte occidente occidente y de entrada está la esa esa fuente el anfiteatro están estos estos chalets aquí que antes en su momento estoy hablando quizás de unos 15 20 años solo habían tres chalets este es el anfiteatros bonito si ponen aquí los shows de su respectivo mantenimiento vaya como te decía antes antes si antes habían tres kioscos acá principales en aquella zona mira comenzaba con el de niña tana después estaba el de niña francisca y aquí al finalizar estaba el de niamparito y aquí el mercado hay que dejar los tres chalets que había antes igual aquí en el centro era el cómo se llama el el kiosco sólo que digamos antes no había no estaba así de bonito construido sino que sólo había como una estrella de de cemento y aquí siempre había sido la la casa comunal y al fondo estaban los los columpios que no le decía pero no juego reactivo que eran sólo como la parte de niños pero la parte de niños y más sí pero pero están un poco aquí aquí de pie hacen torneos mira esta es la esta es la cancha que es de básquet pero más que todo se ocupa más de fútbol de fútbol porque aquí es más futbolera la gente que debaste vaya y ahorita están como saliendo de la iglesia pero esto es todo vea ya de ahí quizás de aquí les va a dejar otras pequeñas imágenes de todo esto que se vea el pueblo para que vean ya les mostramos vea una parte de la pero ahora va a ser como más específica del parque excelente y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Excelente! Y como te decía, te comenté, así que yo como casi no mando saludos a la familia. Ahora les voy a mandar uno a toda mi familia, un montón, a todo Batres. No, pero no vayas, antes de eso tenés razón. Hay que saludar a toda la comunidad de Concepción Batres, a todas. Pero voy a aprovechar yo de saludar a toda mi familia, que aquí en Batres hay bastante. Y en otros lugares, así que un saludo para todos ellos, de mi parte. Pero, espérate, espérate que no he terminado. Pero voy a ser específico y también a mis viejos, a mis dos viejos los voy a saludar. No me ven, pero ahí les voy a contar que los saludé. Y mis hermanos y su familia. Así que ahí está el saludo. Vaya, espérate, no, tenés razón. Vaya, de allá de la alcaldía, es que mostramos la vez por acá. Este es el juzgado, aquí es donde te vacunan, ve. ¿Aquí lo traen? Sí. ¿Y aquí a la paz? Este es el Kinder. Ah, ¿es el Kinder? Kinder, sí. Yo Kinder lo hice, no, no hice, yo solo fui a primero, yo me acordé. ¿Vos tenías cuello? Sí, es verdad. Sí, yo tenía cuello. Este es de la... Vaya, aquí está. Mira, yo no sabía que aquí eran unas casas de adobe antes, mira. Pero mira, hoy están haciendo una casa así. ¿No? ¿Y tú a la gente está construyendo? Aquí, te dijera el nombre, pero aquí antes había un zapatero que debía acabar atrás del Kinder, pero se me ha olvidado el nombre. ¿Ah? ¿Esta es casa? Espera, te vamos a enfocar para que veas. No, este es una casa, casi media cuadra. ¿Esto es una finca? Bien, bien. No, no es una finca, pero sí está bien grande. Ah, pues, y... Pero no, se me ha escapado el nombre. Él es el que arreglaba zapatos aquí en Concepción Batra, detrás del Kinder estaba. Y aquí ya es lo que dejamos pendiente, que era la clínica, la unidad de salud de Concepción Batre. Así que por si usted padece de algún tipo de síntoma, todo raro, vengase para acá para que lo atiendan. Lo único que no sé es... Es 24 horas. No sé, eso es lo único que te voy a decir que no sé. Pero vamos a llegar hasta la esquina y vamos a enfocar, porque ahí solo medio enfocamos de la parte de abajo, se puede decir, así que vamos a llegar hasta la esquina. Y sí, mira, lo bueno es que hay, quizá hay algún lugar, no, siempre tiene que haber en algunos lugares, así que está. No, por eso es que no le está tomando la presión. Aquí se le ha bajado, se le ha subido. Eso es perro, vos padeces de él. No, pero... Nilu, ¿cómo estás, Muñoz? Al suave. Al suave. Mira, Nelo, aquí es Candelaria. Sí. ¿Candelaria es acá? Sí, todo desde allá. ¿Desde allá? ¿Desde acá va la entrada de la quebrada? Sí, desde el Candelaria. Ahí estamos, pues, Nelito. Aquí andamos, dando un pequeño recorrido, viejo. Cuidate. Mira, un tiempo, bueno, creo que cuando andábamos en... ¿Cuándo vas a ir con el viejo William a ver las flutas? Al rato voy a ir. ¿Ya le voy a hablar? Sí, espera. Me acuerdo que en el video de Tierra Blanca, anduvimos hablando así de que... Cosita. Ajá. De que... Que a veces te da eso de la colitis, que no sé qué, pero tú ves por lo mismo de la ansiedad. ¿El estrés? Ajá, el estrés. No es que tal vez que vos estés enfermo, pero como... Eso te provoca eso. Entonces, me acuerdo que... Para esos días que andaba así bien fregado, que él que se preocupa por vos es... Es normal. Hasta rato me pregunta que ya... Ya hiciera, hiciera. Se tapó la tubería. No, pero para ese entonces, era por eso. Vea, todo como por ansiedad, estrés, todas las cosas. Entonces, yo iba... Solo me acercaba a la comida. Al nombre, a alguna clínica, digamos, o al seguro. Y de gran aflicción. Ajá, y ya se me parecía como que estaba disparada. Vaya, mira. Antes, todo esto, todo esto era un predio baldío. Todo esto. Pero mira ahora cómo está. Todo construido. Y creería que por aquí hay un doctor. Así que... Ahí va. Sí, sí, aquí es. Ajá. Ah, pues. Doctor Pablo Amaya, dice ahí. Va, entonces aquí pueden venir a pasar consultas. Y se siente jodido. Vos deberías de venir aquí, mira. Bueno, esperas a ver cómo andaran los precios, va. Ya. ¿Ya te sentí mejor? Sí, ya no. Eso fue ya. Cuando nos dábamos en Tierra Blanca, que ya ve. ¿Pero y qué te habrá hecho daño? La comida, tanta comida. Sí, para andar comiendo de todo en las calles. Por eso, ¿no? Por eso es que ahora ya te están reteniendo un poco. De hecho, nosotros, los que nos venden desde ya tiempo, saben de que nosotros en cualquier parte... Parejo, parejo, agarramos. Que nos paramos en una esquina y compramos lo que sea y comíamos. Ahora ya no. Ahora ya os lo vemos. Sí, porque sale caro, ¿eh? Andar comiendo de todo. No, no porque tal vez andemos... En fin, no es la gran cosa que gastamos. Vea, pero sale caro por lo que te da. Sí, no, es que a veces uno anda resentido, vea. Y si el alcohol cae pesado, ya ahí queda más doblado que antes. Vaya, como aquí, vamos a agarrar una derecha. Solo te voy a explicar algo acá. Vaya, antes acá yo me venía a traer la leche, cabalón de niña fide. A veces no la tenía allá, sino que tenía que venirse por un callejón. Y hay hasta una iglesia también, hay que ir a otras casas. Pero... ¿Qué? ¿Qué? Para que vean ese palito como está. Ah, sí, ya pueden venir a negociar este palo. Para los que dirijan al negocio. Ah, pues, varias veces... Me acuerdo que yo... O mi mamá me mandaba a traer la leche, Eva. ¿Para dónde niña fide? No me acuerdo si era un colón o qué. La cuestión es que ya iba. Ajá. Y varias veces me quedé sin leche. Me caía. Y ya llegaba. ¿Me caía? Me caía. Paraba las patas, pues. Y... ¿Y botes de leche? Pues sí, pero... Pues sí, no te digo que me quedaba sin leche, pues. Ah, pues, y cabal. Ahí llegaba a la casa. Y la leche, wey. Y la leche, hijo. Y la leche. Así que... Así que varias veces. Así que... Ya cuando venía, ya no había leche. Pues sí, porque... Se terminaba. Mira, y tu mamá no te regañaba, ¿no? ¡Vemos! ¡Vemos! Vaya. Antes, como te decía, que hay bastantes... Cheros míos que están comenzando emprendimiento. Aquí se pone uno que... Que como se dedica... Como Carways. A lavar. Carritos, motos y todo. Así que pueden venir aquí. Ahorita no está, pero... Ya te voy a decir, Norman. Este es Juan Cosume. Spanglish. ¿Cómo es? Ajá. Spanglish. Ya te va a decir que digas. Tienen lavado de agua. Lavado de agua. Entonces corregí, pues. No, no, pero aquí... La verdad es que sí se llaman Carways. Sí. Aquí pueden venir donde Carlitos. Que de cariño le decimos la vaquita. Pueden venir aquí a que se lo lave. Se lo deja bien nítido. Y... Por aquí vive un primo también que tiene... Quien tiene un emprendimiento. Así que para aquellos los que les gustan los ceviches. ¿Vos te gusta el ceviche? Sí. Ah, pues el vende ceviche de camarón. O así, pero como así. Como que los rosados y todo. Ah, pues ahí les voy a dejar la página. Para que... ¿Tiene página? Lo vean. Sí. Si es que... Y si quiere pescado se lo lleva. Y de todo. Vaya, aquí vamos a... Como vamos a ir allá arriba. Para que vean las casitas que están aquí. No, pero en... De estas... De estas calles. Es correcto. Le vamos a dar imágenes de drone. Sí, imágenes de drone. Y esta, esta cuadra también. Mira que esta te lleva ya directo al parque. O la rica pupusa. Ah, como esta la vamos agarrando aquí de lleno. De estas otras que no nos metemos. Y les vamos a dejar la imágenes de drone para aquí. ¿Qué onda, Indy? Aquí te voy a saludar. ¿Qué onda, Indy? Grabame, Juan. Vaya, ¿y cómo te voy a grabar si no salís? No, así. Porque salgan las tías sentaditas y no. Cuídate, Indy. Cuídate, Juan. A ver. Ah, pues, eh... Oh, ¿qué te iba a decir? Ah, no, pues, ajá, lo de las calles, vea. Pero antes de que se me olvide, mi primo, Erasmito, tiene una... como venta de desviches y toda la cuestión. Así que le voy a dejar la página y se llama Capitán Nemo, creo. Como vos estás buscando a Nemo, ah, pues, aquí lo encontraste, Capitán Nemo. Como en pescado y toda la cuestión. Ah, pues, pero en lo que más especializa, como que en ceviches y toda la cuestión. Pero igual, ahí se los voy a dejar. Vaya, aquí... Aquí ya es Barrio La Parroquia. Aquí yo ya me siento que soy el dueño porque aquí me cruzo a cada rato. Busos de Barrio La Parroquia. Barrio La Parroquia, Concepción Batre. Vaya, me acuerdo que antes aquí veníamos a jugar, mira. A la casa de un compañero. Que varios que estudiamos en el instituto. En donde decíamos Malapueba, pues a este le decíamos La Vaca. Ahí venimos. ¿Qué viste allá? No, no, ese es otro. Ah, pues, ahí veníamos a jugar trompo. A veces me iba sin nada. A veces me lo llevaba completo. Porque ahí jugábamos al machetazo vendado. Vaya, aquí... Pájame, oye, solo para que vean un poquito aquí las calles estas. Vaya, me acuerdo que te comentaron en... En una de esas... No, te comentaron lo de una casa que estaba en construcción. Creería que esa casa a la que hicieron referencias es esta de esquina. Que es una cada pero enorme. Es que, y de hecho, lo dejamos así porque... Es muy largo. Vimos que íbamos ya casi por la mitad. La llevaba como una hora. Y si lo dejamos completo, una película le damos a ver. Así es que... No, pues, esta es la casa que él está construyendo. Creería yo, no, yo no sé. Lo estoy diciendo que esta puede ser. Es que dijo prácticamente por la localización que vimos. Así es, sí. Ah, pues, es este lugar. Creería yo que está ahí. Pero este tronco acá es el nombre. Este parece el castillo. No, que está bonito. Y aquí está este, el predio Valdillo, que antes ahí había una casita. ¿Qué te digo? Porque este día me lo conozco como la palma de la mano. Te va a acercar, ¿eh? Sí, no, mira. Aquí está una presentación. Debería, bienvenidos al barrio, la parroquia de Concepción Baste. Ahí, ese era el lado. No, hombre. Y es que la entrada principal es aquí, ve. Vaya, aquí es como que vayas a la colonia, la colonia de la Mayatiba. Es el colonia de San Antonio. Y esta es la casa. Y aquí hay un par de maestros que dieron clases en la escuelita del grupo. Y aquí ya les voy a mostrar donde yo estudié varios años. Y aquí es donde varios también han estudiado. Y aquí les vamos a dejar también unas imágenes de dron, creería, así, ¿verdad? Sí, ¿ahí para qué? Para que se vean cómo está. O sea, no, porque entrar no pudimos porque como andamos en domingo. Pero por lo menos de arriba va a ir a la cachucha. Sí. Así que aquí hay otro suscriptor que los ve allá en el norte que se llama René Elizama. Cada rato comenta. Y por aquí llega la familia, así que portate bien, René, que nada te cuesta. René Elizama, un saludo. Y ya, ¿te acuerdas que hay uno que dice que es pulido? Que no sé qué, que no sé cuánto. Ah, pues. Ese también es de esta familia. ¿De aquí mismo? Sí, ese es Ronald. Pero no, no, aquel que dice. No, pues sí es el que te digo. El que dice Ronald, que dice pulido, escalera, que no sé qué, que no sé cuánto. Sí, de motor. Ah, pues, el de aquí es. Ah, él es. Sí. Así que un saludo y que deje de andar comentando así. Que ya lo que quiere decir. Sí. Vaya, eh. Y aquí yo ya siento que pertenezco. Que ya se llama. Que vaya a ser la tortilla. Vaya, vamos a ir hasta arriba porque, eh, para terminar está esta cuadra y así vamos a ver todas las otras. porque aquí ya solo nos va quedando una cuadra. Aquí estamos en, salimos ya a la carretera. Vaya, y para que vean les voy a dejar. Espérate, vamos a ver entonces. Voy a preguntar yo. A ver si. Hey, chaval. Ahí va, chambita. Cualquier cosa de contabilidad la puede preguntar ahí, chambita. Para el complejo, mira, Santiago Orellana, a ver. Celaya. O solo desde aquí, Dani. Ah, no, hombre. No, no, no. Es que no te dejan entrar porque ahora están los de la votación. Es cierto. Es verdad. Ah, yo pensé que tal vez alguna reunión de maestros o algo, pero no. Pero la imagen de los íbamos a tener. Sí. Así que, vaya, este es el, prácticamente ya la salida. Esta es la parada del grupo. Es muy conocida. Antes, bueno, te voy a contar para que no me quede pendiente. Antes aquí había un tanque, mira. Ahí era la parada del tanque de anda. Y es donde es el que se abordaba de agua, que te digo yo. Y uno se metía ahí. Y vos me dijiste, ah, o sea que toda esa huella era chuca. No, hombre. Es que es la que sobraba, pues. Y aquí, si te vas a otro lado, que en su momento lo vamos a hacer, es Colonia L. El progreso. Así que los vamos a regresar, no sin antes decirles que aquí van a ver unas imágenes de dron, ¿verdad? Excelente. Así que las... Y no sin antes decirles sí, Gracias por ver el video. 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 Gracias. Sí, pero déjame acordarme de cómo se llamaba la... Sí, aquí lo decían y la hierba se movía, se movía... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. por la ciudad de concepción batres espero este vídeo les haya gustado no olviden suscribirse compartan de su respectivo like y nos vemos hasta la próxima